El 6 es mi clave El 1 la linea que llevamos no cambiamos 9 son las balas Vengo de las calles de Tijuana, San Diego me abrió las puertas Y la empresa de los Monster y me dio la confianza Traemos línea directa con el cartel de Tijuana Vengo de las calles de Tijuana, San Diego me abrió las puertas Y la empresa de los Monster y me dio la confianza Traemos línea directa con el cartel de Tijuana Del sureste de San Diego no me olvido Boulevard Federal va tatuado ese barrio aquí conmigo El perro de la casa de los padres que nunca se ha rendido Bueno pa' andar bateando, un chingo de conrones ha metido En las calles con mis cómics en las rayetas tendidos En la George Bailey me tuvieron detenido Todavía recuerdo allá dentro el carnalismo Con los Pilips me amarré, de llavero comencé Me trineé, con más crecha pa'l terreno regresé Mi rutina agarré, las vueltitas otra vez empecé En la oficina al pendiente andaré Cuidaré pa' los ratas y los lacras violadores La barre viene con todo, es mejor que ni los tope El diablo para muchos pa' mi gente El L6 de San Diego, el 666 Vengo de las calles de Tijuana, San Diego Me abrió las puertas y la empresa de los Monster y me dio la confianza Traemos línea directa con el cártel de Tijuana Vengo de las calles de Tijuana, San Diego Me abrió las puertas y la empresa de los Monster y me dio la confianza Traemos línea directa con el cártel de Tijuana Escuela de la vieja tiene al viejo Nacido en Tijuana, crecido en San Diego Piles me la llevo, sureste, su trece, calipas Al millón me la llevo, vaciando en mijales Metiendo corrones y darte los padres Sallo de los cholos, marcado con tinta y se te fue la pinta Traía las llaves, merezco respeto, me ripo la vida Me dicen el diablo y andamos activos El L6 pa' mi gente, levanto bandera Donde quiera que te rizo, yo piso y no pido permiso Vi siempre ando grifo, nosotros no jugamos Depeamos la zona, San Diego, Belay, Orange County, TJ A estos niveles ya nada me espanta Mañosos, sí, que los Monster En este negocio sonrisa la cara, la pesca Fajada en la espalda, la mano derecha te puede matar No juegues con lumbre, te puedes quemar Que firme con los firmes, voy a andar En las calles de San Diego, quemando la mota Los ojos tumbados, las buscan un lado Saludos, Tijuana, Ceuta y San Diego Todos loganeros, arriba, mañosos, malvados, placosos La clave la traigo marcada en el pecho Tres seis, yo juego derecho, le pido y le rezo a mi santa Me forjo un gallo y me pongo a pistear Me pongo a bloquear, me pongo a pensar Mi nombre lo sabes que no se te vaya a olvidar Que no se te vaya a olvidar Yeah, L6, clave, Monsterín, Mañosos, Mims, Westcom Music Le quiero mandar un saludo, amiguitos y habitos Quiero que chingo, y nunca los dejo solos A la empresa y ese papá, gracias por la confianza Que le brindó a quien equipo, a los de bajo perfil Vengo de las calles de Tijuana, San Diego Me abrió las puertas y la empresa de los Monsterín Me dio la confianza, traemos lima directa Con el córdel de Tijuana Vengo de las calles de Tijuana, San Diego Me abrió las puertas y la empresa de los Monsterín Me dio la confianza, traemos lima directa Con el cárcel de Tijuana ¡Suscríbete al canal!